Vamos a hablar ahora de un tema interesante y es que siempre hablamos de temas de salud donde usted tiene que estar bien informado de los procesos que se va a realizar obviamente en odontología y por eso hoy tenemos al doctor Douglas Escobar, él es de OrthoCenter el cual nos va a contar un poquito por qué es importante evaluar la articulación en una ortodoncia el doctor nos va a explicar el por qué, la importancia de este proceso Doctor, ¿cómo está? Buenos días Buenos días, buenos días, muchas gracias como siempre gracias por esta oportunidad de hablarle a todos nuestros pacientes, a todo nuestro pueblo salvadoreño y darles una gotita de conocimiento en relación a todos los conceptos de ortodoncia este día vamos a evaluar, vamos a platicar por qué hablamos nosotros de articulación de la mandíbula cuando nos relacionamos en los dientes es decir, ahora los nuevos conceptos se están ampliando no tenemos que pensar solo en el posicionamiento de los dientes sino que tenemos que hacer un concepto más grande es decir, ver a nuestro paciente como un todo es por eso que les he traído algunas imágenes que nos van a empezar a orientar de qué es lo que vamos a platicar primero que nada decirles que el posicionamiento de los dientes antes, hace 100 años, se hablaba de que nosotros teníamos que tener una relación de clase 1 y que cuando teníamos una relación de clase 1, tanto molar como canina todo estaba bien, es decir, que los dientes idealmente deberían de encajar unos entre otros eso pues es lo que siempre se manejó y que si usted se hacía ortodoncia y le dejaban los dientes rectecitos, entonces usted estaba bien el problema es que no solamente hay que evaluar los dientes porque usted puede tener una relación de clase 1 una buena guía anterior los dientes de delante sobrepasando a los de arriba, los de abajo veamos esta imagen que les traí entonces aquí es un tratamiento exitoso ustedes pueden ver unos dientes bien rectecitos los dientes de arriba, sobrepasando a los dientes de abajo con buenos ejes la relación canina que es lo que se nos enseñó en las universidades a nosotros durante siempre debe de ser de clase 1 es decir, un canino de arriba entre el canino y el premolar de abajo una relación 2 a 1 uno de arriba por dos de abajo si yo tengo bien ese canino yo voy a tener una buena guía anterior la guía anterior son los dientes de adelante con buen sobrepase horizontal y buen sobrepase vertical este es un paciente que viene al consulta pero ¿qué pasa? ese paciente tiene dolor pero ¿y por qué tiene dolor? si está en clase 1 adecuada si tiene guía anterior si los dientes están rectecitos el problema es que cuando hay una incoordinación entre los dientes como muerde y la posición del cóndilo se dan compensaciones ¿qué es eso de compensaciones? la compensación se expresa en el tejido más débil allí es donde nosotros vamos a tener si no hay una buena relación entre la posición de los dientes y el cóndilo vamos a tener un regreso a la mala oclusión usted dice los dientes me regresaron y le puedes decir es que no usaste el retenedor eso no es así el problema no es el retenedor ahora las nuevas terapias ya ni se están utilizando retenedores porque lo importante es esa interrelación entre los dientes y los huesos puede haber desgaste dentario recesión multival pérdida de hueso distracción condilar daño articular dolor muscular y articular entonces ¿qué hicimos con esta paciente que estaba perfecta? le pusimos una guarda como tú ves la guarda ahora es de abajo puede ser de arriba o de abajo y esa guarda ¿para qué nos sirve? para desprogramar la musculatura y aquella buena relación que tuviste de uno entre dos ahora realmente está uno sobre el otro y es como meter mal el clutch truena la caja de velocidades porque los dientes están topando uno sobre otro en los discos de velocidad esto es lo mismo los dientes están topando uno sobre otro y aquella buena relación de los dientes se fue para atrás los dientes de abajo por eso es que ahora el nuevo concepto de oclusión ya no es solo ver los dientes sino la relación oclusal ideal ve la relación de los dientes relación mental cómo muerde es decir el arco de cierre tengo que manipular a mi paciente y tengo que ver la articulación ya sea con imagen o con un articulador vamos a ver la siguiente imagen entonces ya vi que los dientes como están veo como está el arco de cierre y puedo utilizar o un articulador ese punto rojo que ustedes ven únicamente se puede ver con este articulador este articulador me posiciona el eje de rotación del cóndilo que debe de estar en medio de ese crucifio y si ponemos la imagen anterior producción la de la ESA el anterior era filosofía FACE y esta filosofía ERTE que son las dos filosofías que nosotros usamos porque busca diagnosticar la posición de los dientes y la posición del cóndilo aquí se toma una tomografía que es una imagen tridimensional en donde se logra ver en esa imagen oscura que ustedes ven arriba el cóndilo está pegando en la eminencia articular entonces hay una deflexión articular por lo tanto duele la musculatura el paciente tiene los dientes perfectos sí pero el paciente tiene dolor entonces eso es porque el cóndilo no está rotando sino que se está trasladando y choca contra la eminencia y ahí hay dolor muscular y ligamentos y si el cóndilo se va para atrás se va a la zona bilaminar que duele la articulación entonces lastimosamente eso es lo que está pasando nosotros estamos recibiendo te quiero contar en el 80 85% de los pacientes que nosotros estamos recibiendo son retratamientos ¿por qué? porque lastimosamente se está dejando esta parte sin diagnosticarla entonces lo ideal es que nosotros no solamente tengamos el posicionamiento adecuado de los dientes sino que se estudie el posicionamiento y relación de los dientes con la articulación de la mandíbula y por eso es tan importante evaluar la articulación que era el tema que teníamos que platicar este día claro doctor y si se vuelve bastante interesante y tiene mucho sentido el hecho de que pues también hay que revisar la mandíbula y la posición porque aún con el trabajo que puedan realizar en los dientes si no se si no se estudia primero después va a tener los problemas que usted estaba mencionando y las imágenes que teníamos ahí de los choques de los dientes está muy interesante el tema doctor en orto center pueden arreglar cualquier tipo de estas situaciones ahí estaban su número de teléfono de contacto también para que se pongan en contacto con usted y pues seguir ayudando a todas las personas como decía ahí ayudando en ortodoncia verdad así que doctor saludos ayuden a todos correcto muchas gracias siempre por la invitación no gracias a usted siempre es un gusto hablar con usted cuídese mucho doctor ahí teníamos el tema muy interesante porque evaluar la articulación en la ortodoncia siempre hay que hacerse muy buenos estudios antes de realizar cualquier proceso obviamente odontológico terminamos hasta acá la entrevista y nos vamos ahora con Andrea Mariona que nos cuenta Andrea y nos vemos en el próximo